Ángeles, ¿hace cuánto tiempo que te recibiste de veterinaria? Bueno, más o menos que me recibí de veterinaria, dos años, o sea, siempre lo que nos pasa con veterinaria de Tandil es uno termina la carrera, los finales, todo, después tenemos que hacer la residencia y después llega la matrícula, o sea que, perdón, que te llega el título y uno después se matricula. Que me matriculé hace un año, que terminé la facultad hace dos años. ¿Y cómo surge tu inquietud para profundizar tus conocimientos respecto al diagnóstico por imágenes? Bueno, nosotros, o sea, uno siempre lo que quiere hacer es seguir aprendiendo, avanzando en conocimiento y algo que no es, la verdad que es muy útil, el diagnóstico por imagen, yo principalmente estoy arrancando especializarme en ecografía, la verdad que es muy útil como un método complementario. Es algo que uno lo tiene a mano, no es que uno tiene que derivarlo a otro colega, o por ejemplo, una radiografía, esperar que se revele la radiografía. Es al toque, es al instante, uno agarra el ecógrafo, apoya y ya puede empezar a ver el interior del animal, sería. Este tipo de diagnóstico, ¿es recomendable que nosotros se lo practiquemos a las mascotas o a los animales al menos una vez al año? En realidad es como cualquier método complementario, como un análisis de sangre, como un análisis de orina. Generalmente uno lo recomienda cuando al animal le está pasando algo, que es lo que pasa siempre con todo. Sería lo ideal si una vez al año hacer un chequeo general del animal, una radiografía de tórax para ver cómo está el corazón, los pulmones, una ecografía abdominal, un análisis de sangre, un análisis de orina, pero uno siempre cae en que cuando al animal le pasa algo, ahí empezamos con todos los estudios, que pasa mucho también a la gente. Es así. Y vos recomendás que quienes están del otro lado por ahí, hasta que no ven al perro con un síntoma agudo, muy visible, muy marcado, no acuden al veterinario. Pero esto se recomienda también, supongo, para animales más viejos. Sí, totalmente, porque siempre los animales seniles son los que tienen más problemas. Pero la verdad que la ecografía es espectacular para todo. La ecografía se utiliza desde una perra preñada para ver gestación, un problema, por ejemplo, las perras viejitas que tienen problemas de útero, se llaman piómetras, una ecografía. La verdad que, sinceramente, las piómetras es lo que más vemos en las perritas viejitas, o si no, muchos de los perros viejitos son todos los tumores. Entonces, uno siempre recae en los perritos más viejitos, pero la verdad que sirve para todo, tanto adultos como jóvenes.